Sí, Bob, no importa. Enseña lo que tienes. Bueno, al principio tenía miedo. Estaba petrificado. Sentía que no podía seguir viviendo. Si no, seguía volando. Y pasé noches eternas pensando en quién me había hecho daño. Y me fortalecí. Y aprendí a resistir. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate ya! ¡Puedes marcharte! ¡Soy el amo del lugar! ¿Creíste que tu adiós me iba a destruir? ¿Que me aplastarías? ¡No! ¿Que me echaría a morir? ¡Papillo, no! Pues sobreviví. Y mientras haya odio en mí, podré sobrevivir. Tengo vida que vivir. No tengo amor que compartir. ¡Sobrevivir! ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivir! ¡Sobrevivir! Yo sobrevivo y tengo el ojo felino. Me entreno otra vez, me nutro y me cuido. Sobrevives tal vez, yo soy más sobrevivido. Tarde o temprano serás escupido. ¡Y boom! ¿No hay que actuar más genial? Mueve, sorprende, ofende y prende a la gente igual. ¡Mira lo que hago y sin procesar! ¡A ver! ¡Para que vean! Si me quieres abatir, volveré más fuerte. Me quieres detener, seguiré presente. Si me ganas al ping-pong, soy mejor. Ping-pong, te traigan mi trono. Mi reino está aquí. Yo sé muy bien sobrevivir. ¡Sobrevivir! ¡Gracias! Yo soy Bob el pájaro.